Esa cumbia que viene es tema nuevecito Y ese homenaje se va hasta el cielo Para un gran amigo Que ha marcado un legado Para ti, Juan Manuel Castián Por siempre, el rey del UEFA Vía Nova Con cariño Ahora ya estás con Dios Pero nosotros te llevamos En el corazón Hoy has partido A un lugar mejor Y nos dejas roto El corazón Lo importante que tú ya Estás con Dios Nos reconforta Saber que allá estás mejor Lo hemos vivido Queda en nuestro corazón Y te recordamos Con esta canción Como lo decía Un hombre quizá Lo ha asmado Para toda la eternidad Con mucho respeto Y cariño Para toda la familia Cristian Y cariño Y cariño Y cariño Hoy has partido a un lugar mejor Y nos dejas roto el corazón Lo importante que tú ya estás con Dios Nos reconforta saber que allá estás mejor Lo hemos vivido queda en nuestro corazón Y te recordamos con esta canción Como lo decía un hombre quizá Lo has asmado para toda la eternidad Lo has asmado para toda la eternidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!